Amigos, bienvenidos a otro video del canal Ayudas para Todos. Esta vez, bueno, desde la Fundación Todos Podemos Ayudar, nos invitaron a esta feria muy importante, la Gran Batalla Callejera. Entonces, esto queda por Ciudad del Río, ahorita les muestro la ubicación exacta, pero aquí tenemos nuestro stand de la Fundación Todos Podemos Ayudar, donde por primera vez estamos ofreciendo el tema de juguetes como yo, juguetes accesibles. Entonces, aquí tenemos nuestro stand con los juguetes, la línea de Patronoel, la línea de superhéroes, tenemos aquí otros elementos, aquí tenemos cubos rubik adaptados, por ejemplo, para personal con discapacidad visual, una gran cantidad de juguetes para que vengan y nos conozcan. Vamos a estar cuatro días, de mediodía hasta las once y media de la noche, pero entonces no es solo los dos, estamos aquí en toda la entrada, en la recepción, pero si ustedes siguen hacia allá, hacia el otro punto, hay más de 40 carritos con la mejor comida callejera y los mejores food trucks de Antioquia, entonces van a disfrutar comiendo, van a disfrutar mucho, va a ver música, va a ver de todo. Bueno, bienvenidos a acompañarnos al stand, pero también para que vengan y coman bien bueno. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Qué oye? ¿Bien o no? Entonces, aquí vemos todo lo que hay en la feria. Vamos a acercarnos a los stands. Hay todo tipo de comida, o sea, todo, 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 lo mejor, lo más, las mejores empanadas, los mejores de todo, o sea, todo lo que haya mejor de comida callejera, vean todo lo que hay, son cantidad de stands, los nores 40 negocios de Antioquia en comida callejera, una gran selección que hicieron. Y allí más atrás están los food trucks, los carritos. Entonces, bueno, bienvenidos a que nos acompañen. Como les dije, aquí estamos al lado de Ciudad de Río, a todo el frente de Servia Entrega. Disfruten, hay mucha comida, como les digo, va a ver música, va a ver para tomar, va a ver postres, hay un poco de todo, allí atrás están los food trucks, hay mucha, mucha cosa. Entonces, vengan, acompáñenos. Si quieren, nos compran un juguetico, nos saludan. Si quieren apoyarlo de la Donatón Digital, aquí les recibimos sus artículos electrónicos usados. Bienvenidos. Y bueno, bienvenidos entonces a este gran evento. Un gran saludo.